¡Ameren! ¡Ameren camino también, eh! ¡Ameren! ¡Ameren camino también, eh! ¡No intentes nada! ¡No intentes nada! ¡Pare que lo disparo, eh! ¡No intentes nada! ¡No intentes nada! ¡No intentes nada! ¡Eh, suerte! ¡Démonito, no me vérifices! ¡Abuena, buena, buena, buena! Puente de San Cristóbal y hacer ahí un control Teta 20 acaba de escuchar la explosión El ráfico está en MaxSide Coche negro, coche negro, coche blanco, perdón, jeep blanco Afirmó, lo tenemos de frente Teta 20 lo tiene Informa al clasero que está llegando a la gasolina de Manzanita Crigo Pasando el puente de piedra Estamos a punto de verlo Digamos la meta ¿Van al puente de Manolo? QR, nos disparan QR, 64, 23 Z21 aquí ¿Puede alguien más caro nada más, va, por favor? Ponto de referencia Pocionera B Pasando el puente de piedra Se mueven, se mueven chavales, bosque arriba Z10 por gremio minero ¿Lo ves, no? Si Eso nos pulsaron antes, ¿no? A ver si La Z20 la tiene en visión 0,070, 0,020 Viendo la montaña hacia arriba Informamos de que solo hemos visto un integrante bajarse y dispararnos DED De 20, ¿CHECCO? DED 73, 16 ¿Execución o disparos? Disparos e... Persecución Que dele scores meta Especiales hacia el ponte 72 15 Dirección ¿Te escucha, Juan? Sí ¿Te escucha? Mantanita Mantanita y manzanita 280 grados Dirección oeste Justo enfrente de la gasolinera, manzanita, chicos, al lado del banco Mira, se la pega, ¿eh? Se la pegaron, chicos Roto, roto 67 y 18 Son dos, ¿eh? Uno inconsciente Dos inconscientes ¡Alto el juego! ¡Alto el juego! Ya son los que recargaron, chicos, de verdad La palabra más rápida que tus palabras Rápido, cura, se muere Rápido, chicos, ayudan a curar, se muere Además, hacer el perímetro, por favor Curarón, se muere Rápido, rápido Pues siga muerto No, hombre, aguanta, joder, tú aguanta Interrogará 73, 16, ¿no? 0, 67, 0, 18, estamos Está ya todo solucionado Tenemos al tío arrestado Y el otro, desgraciadamente, muerto Como brazo, listo Como brazo, listo Provoción por vida, 10, 20, Matthew Ya no te lo puedo decir, loco Ahora mismo no puedo Nuestro inestable de decir Rx, por favor Subar un araja Vá hacia el control Por el pincho que nos va a parar Va a toda la velocidad Oh, ya hemos pasado ¿Y eso de pin? Pino, pin Eh Debería que andara pincha a un sol, ¿sabes? Voy a seguir a la trayectoria Vale, chaval Vale, seguimos en persecución del Subaru naranja por WPWK Se lo ha pegado, se lo ha pegado al lado del control, chicos Espérate, espérate, espérate ¿Tengo taser, yo? Espérate Yo tengo taser, si vas cerca Colócate, colócate el taser, colócate el taser Colócalos el taser, yo no tengo Venga, 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 yo tengo Avise, ¿ya? Avisa Venga Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, que se bajó Serios, chicos Ahí va, Iván, gracias Interroga Verde Verde Verde, es un tango armado Verde, es un tango armado Coordenadas Caballero, lárguese No intentes nada No intentes nada Pare que lo disparo, eh Atrás de... tiene un retenido Tiene un retenido, policía Con mi puta madre Espérale, tira, claro Está bien, no sé Continuado, continuado Continuado, continuado ¿Está bien, no sé yo? Sí, sí Me noqueó solo Tengo una ma... Tengo una ma... Atentado, por favor ¿Alguien se acuerda? Vemos armas, vemos armas, eh Vemos armas a San Cristóbal Interrogo, intervenimos Afirmativo En cuanto estés los tres intervenir El H50 está en camino también En... En la parte de atrás Afirmo Nos están... Apuntando Arriba la mano nos dicen Nos disparan, QRR A todas las unidades QRR en San Cristóbal De venta de droga De venta de droga Y por favor No perdáis de vista Uy 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 Están metidos por el monte Porque no nos bordes por detrás Si no me llamo que hay uno en las escaleras por al lado En la segunda planta Aguantad chicos, aguantad un poco Tengo una SIG La Basta Como llegando a la zona De la zona De la forma que quieran negociar Negativo Negativo Aguantad un compañero y todo La única negociación válida es que se entreguen sin condiciones Siguiente pegando Espera, espera, no se va de aquí, vamos de aquí para allá Tiro aquí la cabeza a uno ¿Qué pasa? A ver Porque el guardia civil está apuntando a mi edificio, por favor Está bien, a ver esto ¿Qué? ¿Avanzamos allí? Si, si, vamos Interrogo, ¿Dónde caen tangos? En el edificio de venta de drogas hay dos tangos mínimo No sabemos si puede haber más Segunda planta, primera Estaban en la de arriba del todo y se han bajado para las calles, tal Vamos a ver si lo vemos así con la tosa de la cámara Y una de arriba después de la zona, eh Pero creemos que se ha ido con tres o cuatro tangos también, eh Compañeros Encuentra aquí, bravo Adelante, bravo De forma que tienen un re Negativo Cuando hemos estado, nos han dicho que bajemos el coche Y nos han empezado a disparar Por las otras escaleras, Juan Mira el tío ahí ¿No ves el tío ahí? No, yo no veo nada Ah, mira, ¿dónde está? Ah, no Atención a la izquierda dentro de la acta ocupado por alguien Por las otras escaleras Por otro lado, ¿no? Vale, vamos ¿Están disparando? No sé Que se dan disparando ¿Estáis subiendo conmigo? Eh, ¿tú puedes estar subiendo? Por la escalera ¿Para de mano? Pues están arriba en la azotea Elis caminando Eh, ¿dónde entras en la apertura? Tía Tía, corre, corre, corre Chicos, quitar la sirena, por favor Joder Poder subir, te cubro de mientras, si quieres Voy a despejar al otro lado Seguidme, seguidme 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 H50 divisa Un tango en la caseta Silencio Silencio ¿Dónde? Están arriba de nosotros ¿Seguro? ¿Seguro? No, pero son compañeros Compañeros El edificio, por favor No disparéis adentro ¿Qué dices? Tengo uno, tengo uno aquí Tengo uno aquí, eh Tengo uno aquí, eh ¿Dónde? Vamos, seguido ¡Buah! Hay tres tíos, tres tíos Cuidado, cuidado, cuidado No, me bugué, me bugué, me bugué ¿En qué planta? Entiendo que es la caseta, ¿verdad? Todo en la caseta, tío Ah, sí Escaleras Estoy dando su presión yo a la puerta Subid todos arriba, todos arriba en la puerta Y no crucéis hacia la pierna Hacer fuego, hacer fuego Mientras que subimos las barreras de mano ¿Dios? ¿Qué coño? Vale, podéis subir las barreras de mano Sí, ahí, ahí Con un consciente ¿Qué es? Ahora tenemos dos compañeros arriba en todos Esperamos porque quedan ahí Ah, los compañeros de arriba Se quedan antes de asalto Para que suban más compañeros Sí, hemos subido las callitas de la mano No hay man de cargar a su propio coche No hay man de cargar a su propio coche Lo compito encierra que va de blanco Es un hombre que te ha visto el pasamontañas, loco No hay man de cargar a su propio coche Aquí Z20 Tenemos al vehículo que está robando Paco Es un Subaru de color negro Con cuatro árabes armados 10-4, si está llenando Si está llenando al aeropuerto Están en Paco Es un Subaru negro Están armados Cuatro chicos armados Vale, manténgase a la espera No entende nada hasta que lleguen más patrulla Vale, Z20 Va de dirección Laxite Negativo, va a Puente de Aguas Paso 100 por circuito del Axel Meta de apoyo 10-4, estamos llegando Ordenada 69-97 Creo que no nos pillamos de frente Aproximadamente a 320º 69-97 Pulsamos ahí de frente, 300 metros Eh, Metacupter tenemos visual H50 está justo detrás 110 iremos por la subida de New Haven 62-97 Están a 340º El suelo que habian formado era Ese, que ha abierto fuego chicos Ahí esta la peña de los Juan Está en el camino de El suelo ha roto, el suelo ha roto chicos 50-92 Se van tres molos Tres molos armados eh A ver si yo aquí Tenemos altura Chico a la derecha 24 Eh, detrás de Meta viene un coche Cuidado Chicos están ahí, justamente en el Baden ese eh Lo viene un Subaru azul Me interrobo, estáis debajo de Meta Es que Leonal murió otra vez tío Punto de referencia Chicos, por encima de la mafia Justamente encima Entrada, entrada Adelante chicos Vale, tengo inconsciente ¡Para! ¡Para! Vale chicos, se buscan dos moros más eh Tienen que estar por aquí, por la zona Manuel Manuel lo ha rematado tío Le he dado un solo disparo Juan Ya, pero ya lo había tirado yo Te cuenta aquí Alfa Informo, informo que hay monos que han entrado en la mafia Nos están dejando entrar los... Afirmo Los enemigos nos están dejando entrar la mafia Nos están dejando entrar los... Afirmo Los enemigos nos están dejando entrar la mafia Chicos, tenemos un jeep negro atrás Hammer Corrijo Está metido dentro de un garaje chicos Detrás de la Guardia Civil El que está en la Guardia Civil ahí a la izquierda Lo tenéis, está enfrente del de negro Son los moros eh Los de negro no son para batir Y acá el que va desnudo puede ser también eh Los de nudo se van con los de negro eh Chicos, detrás de ustedes, en el garaje En el garaje Donde están los compañeros Ahí, ahí Ahí, Guardia Civil Ahí enfrente ¿Dónde? Tenemos un Hammer por atrás que se da la vuelta Ojito, ojito, ojito Dime dónde estás, dónde detrás Sergio Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Aquí, 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 aquí Si yo estoy aquí entro de mafia ¿Dónde están? ¿Dónde están los coches? Sí, el nombre de Dian Peña Puesta por alguna casa, no? ¿Habéis abatido al moro? Que iba de marrón Sí, sí, sí Me parece que solamente entró uno solo a la mafia Que los otros sigan por afuera Falta uno, chicos, falta un moro Eh, no sabemos el nombre, así que... Formo un Hammer Neidosa para con nosotros dos hombres Afirmo, afirmo, están moviendo aquí Están colaborando Pues no sé, llegando a usted ¿Y para qué viene a la zona de tiroteo? ¿Se le ha perdido algo por aquí, compañero? Háblele bien si hay que andar Vale, Meta, pide a la zona a ver si ve algún tipo de moro por la zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!